Dime una cosa, ¿a qué has venido? Anoche vi un vídeo. Salía una niña atrapada en un pozo. Nada más terminar, sonó mi teléfono. Y la voz dijo, siete días. Algo está pasando. Algo malvado. Tienes siete días, eso tiene que significar algo. Esa marca de tu mano, es la marca del diablo. ¡Julia! Nada puede pararla. ¡Por la gracia del Espíritu Santo! ¡Que el Señor te salve! ¡Ah! 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 Que Dios nos ayude. ¡Ah! 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 ¡Ah!